Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente contándoles un poquito sobre una comida que acabo de comprar. Bueno, este video si lo quería hacer porque muchas me preguntan sobre mi dieta y todo eso, pero todo sobre mi dieta y sobre mi meta de bajar de peso lo voy a estar haciendo en otro video porque quiero informarles un poquito más sobre el asunto. Así que les voy a contar nada más que el día de hace unos dos días creo me hice un pedido de comida fitness y la verdad pues quería mostrárselos porque hay personas que viven aquí en Japón y que tal vez a veces no nos da mucho tiempo de hacernos algún alimento. Por ejemplo, en mi caso a veces no me da mucho tiempo o a veces, bueno, mi esposo es el que me ayuda así aquí en casa, pero a veces como que nuestros alimentos a veces tienen que ser un poquito más variaditos a veces porque a veces nos aburre algunas comidas. En fin, a veces no nos da tiempo de hacer tal comida, entonces preferí probar en esta ocasión para ver qué tal, cómo es que es esta comida. Es una fábrica brasilera, así que les voy a mostrar. Ok, bueno, aquí me llegó lo que es este folleto más o menos diciendo acá que son platos elaborados porque sí, son platos elaborados con productos naturales sin conservantes. Ok, todos los platos que me llegan pues me llegan así congelados, ok, pero eso sí, a la hora que yo hice mi pedido hice un pequeño error porque pedí unos platos de bajo carbohidrato. Esos platos sí costaban un poquito más y también los platos son miniaturas, son bien chiquititos, pero ahí tú tienes que acompañarlo pues con ensalada o con arroz integral, como tú quieras acompañarlo. Pero yo ya probé un platito y ya lo probé en la noche porque en la tarde no me dio tiempo, solamente comen una pechuga de pollo y eso, pero les voy a mostrar realmente cómo es que vienen. A mí sí me pareció un poquito caro porque en realidad pues son platitos miniaturas, si ustedes vieran el potecito es bien chiquitito. No es como que ya tienes tu plato ya completo o ya hecho, no, o sea, solamente es una parte de nada más de tu comida. Estos alimentos son como para un día nada más porque vienen 14 platos que vendría a ser para dos semanas y esa comida es tu almuerzo. Ya si quieres sea tu almuerzo o si quieres lo reemplazas para tu cena. Pero lo más favorable es que lo comas en el almuerzo, ya que este por ejemplo tiene bajo carbohidrato, puedes comerlo también en la cena. Así que la caja me vino acá, pero les voy a mostrar los platitos como me vinieron, están todos congelados. Aquí en esta guía más o menos te dice cómo lo tienes que calentar y bueno, la verdad son solamente uno a tres minutos, la verdad porque sí se hacen muy bien. Y bueno, vamos a mostrarles un platito, bueno, los voy a demostrar realmente cómo es que vinieron porque vinieron en esta caja. Ahí está la tienda o la fábrica se llama Sauchi y Sabor, ahí está, es brasilera, así que chicas, es brasilera. A mí me llegó más o menos en dos días, creo que fueron dos días, tres días más o menos que me llegó lo que es las comidas. Además, aparte que todo el registro y los pedidos de tus alimentos lo haces mediante la página y te da alternativas de pagar en puerta de tu casa o también por Paypal. Así que en esa parte sí está como que más rápido. Pero solamente es para Japón, nada más las chicas que estén interesadas solamente aquí en Japón y quieran probar comida fitness y tal vez poco a poco acostumbrarse a ese tipo de comida. Y bajar de peso, así que la verdad, también sí me agradó la idea, pero vamos a ver qué tal, cómo nos quedan pues estas dos semanas, porque son dos semanas los platos que he pedido. Así que le voy a mostrar los platitos. Y bueno chicas, así es como a mí me llegó con todos esos platitos. Son 14 platos, pero ahí en la página pues te cobran 1.900 por envío, porque como cuando mandan alimento pues siempre lo mandan congelado y cuando es alimento pues sí te cobran un poquito más el envío. En fin, ahí decía si pasabas los 10.000 yenes pues no te cobraban lo que es el envío, así que yo agregué unas alitas de pollo para que más o menos lo completara y pues evitar el envío. En fin, bueno los platitos vienen así congelados, estos son chiquititos, porque los que yo pedí son bajo carbohidrato. Como les dije, estos platos sí son diferentes a los otros, porque referente a los de mi cuñada que por ejemplo ella pidió otros y sí son mucho más grandes que los míos. Los míos son bajo carbohidrato y vendrían y costaban un poquito más y eso no me había dado cuenta yo la cantidad del platito que es. Porque estos son solamente, estos de aquí por ejemplo son 200 gramos, tiene 114 calorías esta comida, o sea de carbohidrato tiene 3.1, de grasas tiene 3, no sé qué cosa tiene 1, o sea todo es bajísimo. Todo está aquí chicas, todo lo que es los ingredientes, todo lo que contiene, todo está ahí, tiene el código de barra también, en fin, viene todo, está escrito, todo lo que viene en el alimento, todo está escrito acá. Así que estos son las platitas. Y sucesivamente también igual acá ven, por ejemplo aquí pedí, esta es hamburguesa, hamburguesas y viene con coliflor, aquí más o menos se puede ver un poquito y estos de acá por ejemplo son 129 calorías y de carbohidratos solamente tiene 4, o sea es bien poquito a comparación de otros alimentos. Por ejemplo tenemos otro que creo que es como un puré y tiene lentejitas, se pueden ver las lentejas y este de acá tiene 99 calorías y tiene de carbohidrato tiene 16, o sea este es el que tiene un poquito más pero a comparación de otros igual sigue teniendo menos. Y la verdad chicas, así tú puedes elegir tus alimentos más o menos como son, le voy a estar dejando aquí en la parte de este lado, le voy a estar dejando más o menos como es más o menos la página, ahí tú puedes seleccionar las 14 comidas si es que quieres o puedes repetir alguna que te guste. Porque sí, la verdad la primera que comí sí me gustó porque parecía seco, no sé, bueno en Perú le llamamos seco de res, pero sí venía carne de res, venía champiñones, venía trozos de zanahoria y venía con un guiso. Y o sea era bien poquito de calorías, tenía 159 calorías más o menos de ese plato y yo solamente lo comí solamente solo, no lo acompañé con nada, pero ya sé que lo puedo acompañar con alguna ensalada porque las ensaladas sí son muy buenas para acompañar esos alimentos. Así que sí me gusta porque también tiene verduras, las comidas son muy balanceadas, muy medidas, pero sí me quedé con las ganas de probar los otros platos porque los otros platos sí te vienen más completo, te viene un poquito de arroz, un poquito de arroz integral, o te viene quinoa, o te viene un plato como que ya más completo sin tener que agregarle ya nada más. Así que estos solamente son bien chiquititos que son ese creo que son estos de aquí, pero así como ya les mostré, bueno son 14 platitos, uno diario. Y bueno chicas, este es el que tiene, este es el que está bien pesado, tiene 290 gramos y pesa, pero yo voy a abrir uno y voy a calentar uno y les voy a mostrar cómo es que se ven. La verdad yo probé el día de ayer uno y la verdad que sí estaba bien rico, a mí sí me gustó. Este de acá es, hice puré, bueno realmente no sé qué cosa es, pero creo que es como un puré, tiene queso, tiene tomate, o sea es así. Y el carbohidrato también igual sigue siendo bajo, tiene 16 y la verdad sí que como que me llama la atención. Yo creo que estos platos son como para cuando estás apurada y no se deje comer en ese momento. Por ejemplo, a veces yo me la paso trabajando y a veces como y después vuelvo a trabajar y entonces en esos, cuando estoy en esos momentos sí me gustaría tener estos platos ya casi listos. Así que chicas, voy a calentar uno, yo voy a calentar este que es el más pesadito de todos, pero aquí tengo guardados todos mis alimentos. Entonces acá tengo por ejemplo las alitas de pollo, estas alitas de pollo son 120 gramos, ok, 120 gramos y de esto de carbohidrato no tiene absolutamente nada. De calorías sí tiene 308, pero de carbohidratos no tiene nada. Así que vamos a probar esta de acá que me imagino que debe de ser así como tomate con queso, no sé, vamos a probarlo. Bueno chicas, vamos a probar, aquí está. Vamos a sacarle el plastiquito. Bueno chicas, ya está, ya le saqué el plastiquito y aquí está, a ver. No sé qué cosa será realmente porque no lo puedo distinguir, no sé qué es. Vamos a ponerlo aquí. Yo ayer lo puse dos veces, o sea dos minutos. Así que vamos a ver cuánto es que tarda este. Bueno chicas, ya está, ya está caliente, es carne molida, acá es carne y lo voy a echar aquí en mi plato. Ok, lo voy a echar aquí en mi plato, uy, acá está. Estos de verdad son como, como si fueran, ¿cómo se llaman esos? Ay, no me acuerdo cómo le llaman. Esto, parece que fuera más, no, no es mote, algo es como le reemplaza, es como el fideo, algo así. Eso es lo que yo traje esa vez. Ajá, que es como unos nuditos, es como unos, como forma de ajito. No sé cómo se llama, no. Yo tampoco no entiendo, pero bueno, así es chicas. Bueno, aquí viene pues más apretado y cuando lo sirves pues es así, no se ve tan poquito que digamos, mira. Viene bien, así que vamos a disgustar, a ver. Listo chicas, ahora sí. Ya tenemos el plato ya calentadito, como pueden ver. No sé cómo le llaman ustedes estos como fideitos, algo así creo que son. Pero viene con zanahoria picadita, ahí está caliente. Viene carne molida, viene un poquito nada más de queso. No sé cómo le llaman a estas que parecen como fideitos, que son bien como redonditos. No sé cómo le llaman esa comida, porque así nada más yo no suelo comer. Pero la verdad no lo veo tan poquito que digamos, claro que aquí por ejemplo lo tienes que acompañar con otro, por ejemplo con una ensalada, sé que gustas. Pero este de acá es el que pesa un poquito más de todos. Y este de acá pues yo la verdad no lo acompañaría con nada. Solamente que a la hora que uno come si estos alimentos trata de masticar lo más que puedas para que no comes tan apurada. Así que chicas, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Les puedo decir que esta comida, para quien no le gusta la comida muy sazonada, está perfecta. A mí por ejemplo, me gusta también cualquier comida a comer. Pero ya cuando uno va comiendo así tipo estas comidas, ya te acostumbras a comerlas de esta manera. Tal vez al principio no te van a gustar mucho. Por ejemplo, para mi esposo, sí cuando probé la comida de ayer, como que me dijo, pues sí, le falta aderezo, le falta un poquito de sal, le falta eso. Pero es que todo lo hacen bajito. Y la verdad sí, está rico. Está rico. Sí me gusta. Parecen que fueran como unas, como quesito o algo así, pero no lo es. O sea, parece, pero no lo es. Pero es y está rico. Bueno, esta va a ser ni al muerto, chicas. Bueno, chicas, ese es el video de hoy día. Quería compartirles pues mi comida, mi comida fit que me acabo de pedir. Y la verdad, pues sí, a mí ya la primera comida me gustó. Esta segunda también me gustó. Aunque hay comidas que sí siento que son muy chiquitas porque hay días en que sí te da un poquito de hambre. Pero yo creo que está perfecto. Nada más como le dije, pues yo pedí otra comida que era bajo carbohidrato. Pero igual está muy bien, chicas, porque menos carbohidrato consumas, mejor va a ser para ti. Así que yo estoy contenta con el pedido. Aunque al principio como que dije, ¿por qué habrá sido así? Pero en realidad era por eso. Porque los platos que yo pedí eran de muy bajo carbohidrato. Y la verdad, sí me gustó. He visto que también en Japón acá hay como un restaurante también fit. Así que ojalá algún día pueda ir a ese restaurante fit. Porque sí, es como un café, café fit, pero también hay comida, alimentos. Así que, bueno, pues chicas, simplemente me pareció algo interesante para las chicas que están aquí en Japón. Y que quieran comer sano, que quieran comer algo rico, sin ningún pecado. Y sentirse culpables porque están comiendo de más. Aunque hay momentos en que sí, date tu gusto. Como cualquier persona, pues hazlo. Pues la vida es solamente una. Así que si quieres comer unas papitas, cómeto. Que son unas papitas. Así que chicas. Bueno, muchas gracias por verme. La verdad la comida sí me gustó mucho. Así que yo voy a almorzar de una vez. Y bueno chicas, este video la verdad sí me gusta. Porque es un poquito más variado. Es un poquito más informativo. Les voy a estar dejando aquí abajo la página. Por si acaso alguien quiera. Pero igual ya van a ver más o menos cómo es que funcionan estos pedidos. Así que chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye bye.